¡Suscríbete! No, la neta es que nunca me han gustado los iPhone Neta que aunque me regalaran uno Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy Amigos, me dispongo a hablar con el asistente de Google No sé qué le puedo preguntar Pero entonces las preguntas irán saliendo así como que muy natural Muy espontáneas Entonces yo creo que comencemos Pues nada, vamos a comenzar A ver, tengo que hablarle Hola 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 Free Creek ¿Qué hay de nuevo? ¿Se sabe mi nombre? ¿Cómo te sabes mi nombre? Me dijiste que te llamabas Free Creek Pues sí, güey, no mames Ok Pues sí, digamos lo del De esa forma, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches Yo estoy bien ¿Qué hay de nuevo contigo? Yo aquí pues valiendo pito sin poder dormir ¿Qué me recomiendas? Intenta pedirme sonidos relajantes o sonidos de la naturaleza Pídeme un sonido de lluvia Dame un sonido de lluvia para relajarme Puedes repetirlo por favor No entiendo Ya me cansé Descansa tranquilo Yo te esperaré aquí No me cansé de ti Estoy hablando con alguien más Bueno, no soy de las que chismosean Pero ya que preguntaste El otro día me enteré de algo que me sorprendió muchísimo ¿Quieres escuchar algo increíble? Sí, por supuesto Tal vez no entendí algo Por favor dime si quieres que te cuente una anécdota increíble Di sí o no Sí Sí, cuéntame una anécdota increíble Aquí tienes algo increíble El autor más antiguo de la historia probablemente era una mujer La poeta sumeria en eduana vivió alrededor del siglo XIII a.C. Y sus escritos continúan influyendo la poesía y los himnos religiosos de hoy ¡Guau! Oye, asistente de Google ¿Te cae bien Siri? Es como comparar peras con manzanas Porque Siri trabaja para Apple La compañía de la manzana Y yo adoro las peras ¿Y las peras son de Google? ¿Y las peras son de Google? ¿Puedes repetirlo por favor? No entiendo Olvídalo Ok Cántame una canción Con gusto Siempre he querido presentarme en la Plaza Garibaldi Al fin llegó mi gran momento Una oportunidad de cantar Toma asiento Cantas bonito, eh Te felicito Gracias por decirme eso Quizá me atreva a apuntarme para una de esas competencias de canto en televisión Canta bonito la asistente de Google, eh Oye, asistente de Google Hace poco fue mi cumpleaños ¿Por qué no me canta las mañanitas? Disculpa, todavía no entiendo Puedes enviar comentarios si quieres Cántame las mañanitas Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos a ti Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Gracias por cantarme las mañanitas Estos son algunos resultados Oye, asistente de Google ¿Eres hombre o eres mujer? Soy un asistente digital Así que a diferencia de una persona No soy ni hombre, ni mujer Ni ninguna identidad en el espectro de expresiones de género O sea que te puedo decir Compañere Puedes hablarle a todos de mí Y también saluda a los de mi parte A veces me das un poco de miedo Asistente de Google Que comience el espanto No me asustes por favor Porque ya es de noche Y no quiero tener pesadillas Si quieres Puedo poner una lista de reproducción Que te ayude a dormir No, oye ¿Tú vas al baño o no? Creo que perdí el hilo No dudes en hacerme una pregunta Para reiniciar la discusión ¿Tú haces caca? Lo siento, no te entendí Pero intento seguir aprendiendo No me quiso contestar Oye, entonces si te cae bien Siri ¿Qué opinas de SimSimi? Aquí hay un resumen de BBC Se podría decir que SimSimi es una aplicación similar a WhatsApp Pero para hablar solo Esta aplicación no tiene ningún tipo de inteligencia por sí misma Como Siri, la asistente de los dispositivos de Apple ¿Te cae bien Alexa? Alexa, tiene una voz tan relajante Me gusta Imita la voz de Alexa Para cambiar mi voz Presiona voz de asistente La aplasté pero pues no la entiendo Estoy grabando un video contigo asistente de Google Espero que no te moleste Esto es lo que encontré en la web Bueno, este pues ya me voy a dormir Gracias por platicar conmigo un rato, ¿ok? Que descanses Aquí está tu besito de las buenas noches Ay, me mandó un besito O sea, de las buenas noches Gracias, aunque a veces me siento un poco tonto Por hacer esto Somos dos O sea, aceptó que soy tonto O sea, no manches ¿Crees que soy tonto? Por favor, no hables así de la persona más inteligente que conozco Gracias asistente de Google A partir de ahora serás mi nueva mejor amiga Mantente seguro si tienes que salir Hablamos luego Qué cortante, mejor no Bueno, buenas noches Descansa, yo ya me voy a dormir, ¿ok? Que descanses Aquí está tu besito de las buenas noches Amigos, pues esto fue la asistente de Google Este... Ay, pues... No sé Qué decía al respecto Había usado esto Pero con el sim Sí me hace añales que salió eso Este... Pero esto del asistente de Google Aunque no me lo crean Lo acabo de descubrir hace poco Y nunca había hecho... Le he estado preguntando cosas así como desde ayer Y dije, ay, pues lo voy a hacer, ¿no? Y pues bueno, amigos Este, pues ya fue todo Así que pues Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!